El Padre Bernardo Moncada El Padre Bernardo Moncada Jesús dijo a sus discípulos ¿Han oído ustedes que se dijo? Ama a tu prójimo y odia a tu enemigo Yo en cambio les digo Amen a sus enemigos Hagan el bien a los que los odian Y rueguen por los que los persigan y calumnian Para que sean hijos de su Padre Celestial Que hace salir su sol sobre buenos y malos Y manda su lluvia sobre justos e injustos Porque si ustedes aman a los que los aman ¿Qué recompensa merecen? ¿No hacen eso mismo los publicanos? ¿Y si saludan tan solo a sus hermanos? ¿Qué hacen de extraordinario? ¿No hacen eso mismo los paganos? Sean pues perfectos Como su Padre Celestial es perfecto Palabra del Señor Mis hermanos y mis hermanas Que alegrías para nosotros Escuchar el Santo Evangelio La Palabra de Dios La Buena Nueva Para este sábado Sábado 7 de Marzo Hoy se lo repito La Iglesia Católica Venera La Memoria de Santa María Virgen Hoy es día de rezar el Rosario Y buscar la voluntad de Dios A través del Corazón Inmaculado De la Santísima Y de la Purísima Virgen María Hermanos y hermanas Hoy hemos escuchado Una parte del Evangelio de San Mateo Tomada del capítulo 5 Versículo 43 al 48 Hoy hemos llegado al final Del capítulo 5 Del Evangelio de San Mateo Para poder Profundizar un poco En estas lecturas Que nos propone nosotros La Iglesia Para este sábado Tenemos que hacer un recorrido Nuevamente por el capítulo 5 Del Evangelio de San Mateo Si nosotros ponemos nuestra mirada En el versículo 17 El título que le da la Biblia a Jerusalén Es cumplimiento de la ley Y para mí Ahí está la clave Para entender el recorrido Que va a hacer Nuestro Señor Y Salvador Jesucristo En la nueva interpretación De la ley Recuerden lo que dice En el versículo 17 No piensen Que he venido a abolir la ley Y los profetas No he venido a abolir Sino a dar cumplimiento Y el comentario Que hace la Biblia a Jerusalén Es la siguiente Jesús no destruye la ley Ni la consagra Como intagible Sino que le da una forma nueva Y desentraña Lo que tiene de peregrine Llevándola así A su plena realización O cumplimiento Eso fue Lo que nos dijo El mismo Señor He venido a darle Pleno cumplimiento Plena realización Después Nosotros tenemos que Echar mano De una llave general Y esa llave general Para poder Abrir los misterios Que vienen frente a nosotros Está en el versículo 20 ¿Vale lo que dice El versículo 20? Pues le digo Que si su justicia No es mayor Que la de los escribas Y es pariseos No entrarán En el reino de los cielos ¿Qué era la justicia Al antiguo testamento? Y para algunas personas En la época de Jesús Entre ellos Los escribas Y los pariseos La justicia Era el cumplimiento Riguroso De la ley Y el Señor Le dice Si nuestra justicia Tú Y mi justicia No es mayor A la de los escribas Y los pariseos No entrarán En el reino de los cielos Después de que el Señor Nos da a nosotros Esta llave general A partir del versículo 21 Hasta El versículo 48 Nosotros vamos A encontrar Cómo el Señor Nos va llevando A un reconocimiento De nuestro Padre común Y a un cumplimiento Perfecto De la ley A la interpretación Según nuestro Señor Y Salvador Jesucristo Vamos a encontrar Algunos autores Dicen que el número Preferido Por el evangelista Mateo Es el número 5 5 son los discursos Que encontramos Dentro del evangelio En 5 partes Se divide El mismo evangelio De San Mateo El número 5 Lo vemos muy Muy regularmente En este evangelio Pero Hoy el Señor Nos va a decir a nosotros Seis veces Han oído Que se dijo Ahora yo Le digo Algunos dicen Que 5 veces La segunda vez Podemos dividirla En 2A 2B Las dos giran En una misma idea Sin embargo Son 6 veces Hoy En el evangelio De hoy Hemos escuchado La número 6 Desde el versículo 43 Hasta el 48 Pero vamos a Hacer un recorrido Por estas 6 partes La primera Versículo 21 Han oído Que se dijo A los antepasados No matarás La segunda Segunda A Que llamo yo Han oído Que se dijo No cometerás Adulterio La segunda B O tercera es También se dijo Que el que repudia A su mujer Que le dé Hata de divorcio Pues yo les digo Dice el Señor La cuarta dice Han oído Que se dijo A los antepasados No perjurarás Sino que cumplirás Al Señor Tus juramentos La quinta En el versículo 38 Dice Han oído Que se dijo Ojo por ojo Diente por diente Y la número 6 En el versículo 43 Que es la Que escuchamos En el evangelio Propuesto Para este sábado Dice Han oído Que se dijo Amarás A tu prójimo Y odiarás A tu enemigo Vea que interesante Esto Porque las últimas Palabras No se hallan En el Antiguo Testamento Algunos citan Levítico Capítulo 19 Versículo 18 Pero la Biblia No manda En ningún momento A odiar Al enemigo De ninguna manera Sin embargo Lo encontramos En el Nuevo Testamento Porque Aunque no aparece Implícitamente En la Sagrada Escritura Sin embargo Era una costumbre Del mismo pueblo Y esta costumbre Se había hecho ley Recordemos Que para que Se forme una ley Primero tiene que haber Una costumbre La costumbre Hace la ley Y ya se había convertido En una costumbre Dentro del pueblo de Israel Amar Al amigo Y odiar Al enemigo Dice el Señor Han oído Que se dijo Amarás a tu prójimo Al amigo A tu próximo A tu cercano Y odiarás A tu enemigo Ahora Yo les digo Dice el Señor En esa nueva interpretación De la ley Amen A sus enemigos Rueguen Por los que los persiguen Y nos da una clave El Señor Para que tenemos que Amar a los enemigos Y odiar Y rogar Perdón Aquellos que nos persiguen ¿Por qué? Para que Nosotros Seamos hijos Del Padre Celestial Aquel Padre Que hace salir su sol Sobre buenos y malos Sobre Llover Sobre justos Y sobre injustos Aquel Dios Que no tiene distinción Sino que es un Padre común Y el Señor Jesucristo Nos va llevando A que vayamos Descubriendo Ese Padre común Y no solamente Descubriendo Sino que nos vayamos Asemejando a Él Vayamos nosotros Configurándonos Con Él Con nuestro Padre Celestial Con nuestro Padre común Como diría El mismo Señor En la oración Que nos va a enseñar Más adelante En el capítulo 6 del Evangelio Versículo 9 En adelante Un Padre nuestro Que está en el cielo Y que nos guía Que nos encamina Que nos lleva Para que nosotros Cada vez Nos vayamos Pareciendo más A Él A través de su Hijo Nuestro Señor Y Salvador Y Salvador Jesucristo Después de que el Señor Jesús nos dice a nosotros Que debemos amar A los enemigos Y rogar Por aquellos Que nos persigan Para que Nosotros seamos Hicos de nuestro Padre Esto en ética Se llama Un imperativo ético Y el imperativo ético Predica Haz Lo que eres Debemos ser Lo que somos Somos hijos de Dios Y como hijos de Dios Tenemos que parecernos A nuestro Padre Celestial A través de su Hijo Nuestro Señor Ya Efesios En el capítulo 4 Versículo 13 Va a decir Crezcan a la altura Al hombre perfecto A la altura De Jesús de Nazaret Y hacia allá Es que nos quiere encaminar Nos quiere llevar Nuestro Señor Jesucristo Que nos vayamos Transformando cada vez más En Él Que nos vayamos Pareciendo cada vez más A Él Para que así Nosotros verdaderamente Seamos hijos de Dios ¿Cómo así que Parecernos a Él? Claro, vea nuestro Señor Y Salvador Jesucristo Con enemigos Porque todos tenemos enemigos Si usted cree que no tiene enemigos Ahora muy bien Los ojos Dicen por ahí El mismo Señor Tenía enemigos De hecho a Jesús Lo seguían Diferentes tipos de personas Vea A Jesús lo seguían Los apóstoles Los discípulos Las muchedumbres Los amigos Y los enemigos Siempre estaban Alrededor de nuestro Señor Y Salvador Jesucristo Y el mismo Señor Nos enseña Con su testimonio Ahí en la Cruz del Calvario ¿Qué nos enseñó el Señor? A perdonar Padre perdónalos Porque no saben lo que hacen Es decir El Señor nos declaró A todos nosotros Inocentes Inocentes Nos declaró Nuestro Señor Y el Señor quiere Que nosotros Nos parezcamos A que aprendamos A que aprendamos De Él Y el Señor Nos da unos consejos Muy fundamentales Dice el Señor Amen a sus enemigos Y rueguen Por los que los persiguen Ya San Lucas En el capítulo 6 Versículo 26 y 27 Va a ir un poco más Profundo En este texto Nos va a dar Cuatro ideas fundamentales Sin embargo Mateo nos da solamente dos Amar y rogar Algunas personas dirán Padre yo no puedo llegar A amar a aquella persona Que me hizo tanto daño Pueda que no Usted no pueda amar A esa persona Que le hizo daño Pero si puede rogar Por esa persona Y aquí se cumple Un pensamiento De San Juan Crisóstomo San Juan Crisóstomo Hablaba de El querer y el poder Decía que el querer Viene del hombre Pero el poder Viene de Dios Muchas veces Nosotros queremos Pero no podemos Pero si usted quiere Va por el camino perfecto Dice San Juan Crisóstomo Pero tiene que unir Ese querer Al poder de Dios Y en donde se une Ese querer al poder En la oración Ame a su enemigo No puedo Ruegue por él Si puedo Usted si puede rogar Por aquella persona Que le hizo mal Y pedirle al Señor Así como lo hizo En la cruz del Calvario Que murió rogando Por aquellos que lo estaban Crucificando Es decir por todos Y cada uno de nosotros Padre perdónalo Porque no sabe lo que hace Debemos aprender A declarar Inocente A esta persona Y escúcheme muy bien ¿Por qué padre? ¿Por qué? Porque ya lo dijo el Señor En el versículo 20 Si su justicia No es mayor A la justicia De los escribas Y de los fariseos No entrarás En el reino De los cielos Por eso el Señor Se hace una serie De preguntas En este momento Porque si aman A los que los aman ¿Qué recompensa Van a tener? ¿Qué nos hace Diferentes A nosotros Si solamente amamos A aquellos que nos aman? ¿No hacen eso mismo También los publicanos? ¿Los paganos? ¿Los pecadores? Y si no saludan Más que a sus hermanos ¿Qué hacen de particular? ¿Qué hacen de diferente? ¿No hacen eso mismo También los gentiles? Vean que interesante esto Nuestra justicia Tiene que ser mayor A la justicia De los escribas De los fariseos A la justicia De los publicanos Y de los gentiles ¿Por qué? Porque somos hijos de Dios Porque somos hermanos De nuestro Señor Y Salvador Jesucristo Porque somos miembros Del cuerpo místico de Cristo Que es la Santa Iglesia Católica Y como miembros Del cuerpo místico de Cristo Como hijos de un mismo Padre Debemos amarnos Como hermanos No haber rivalidades No haber persecuciones No haber discordia No haber pleito No haber nada negativo Que nos separe Sino al contrario Que nos mantengamos unidos En nuestro Señor Jesucristo Y si usted Mi hermano Y mi hermana En este momento Usted siente que estas palabras Están llegando a su corazón Y usted sabe Que hay una persona Que de una u otra manera No ha entrado en su corazón Que tal vez Es un enemigo Como llama la misma Escritura Hoy yo le invito A que usted De ese paso De llegar a perdonar A esa persona De llegar a entregarle Tal vez ese dolor Que usted siente Al interior de su corazón Entregársela A nuestro Señor Y Salvador Jesucristo Y pedirle al Rey de Reyes Al Señor de señores Que sea Él El que sane su corazón Debemos seguir caminando Jesús nos está proponiendo Hoy un camino El camino De nuestro Señor Y Salvador Jesucristo Es el amor El amor Vean que interesante esto Porque sella Con broche de oro En el versículo 48 Ustedes pues Y nos da un mandato Sean Dice el Señor Perfecto Como es perfecto Su Padre celestial En el Antiguo Testamento En el libro del Levítico En el capítulo 19 Versículo 2 Encontramos Un mandato parecido Sean ustedes santos Como es santo Su Padre O sean santos Como Dios es santo Kadosh En hebreo Santo Kadosh Santo Sin embargo Nuestro Señor Jesucristo Traduce Esta palabra Kadosh Y la aplica En el Nuevo Testamento En griego Como Perfecto Esta palabra Perfecto Viene Del griego Tamim Y esta palabra Tamim Puede traducirse De diferentes maneras Íntegro Completo Sin división Sin defecto Totalmente sano Vean que interesante esto Dios quiere Que nosotros Seamos personas íntegras Que no Seamos hipócritas ¿Quién es el hipócrita? El que Demuestra una cosa Pero siente otra El Señor Quiere ir a lo más profundo De nuestro corazón Y arrancar Toda raíz De odio De discordia De celo De división De chisme De mentira De persecución El Señor El Señor siempre Y ese camino Nos tome Nos tome de la mano Y que nos lleve Que nos presente Delante de su Hijo Nuestro Señor Jesucristo Que nos volvamos a Él Para que nosotros Podamos crecer A la altura Del hombre perfecto Nuestro Señor Jesucristo Y para que podamos ser Como perfectos Como es perfecto Nuestro Padre celestial Amén Amén Ahora mis hermanos Y mis hermanas Yo los invito A que hagamos oración Dios Padre eterno Vuelve hacia Ti Nuestros corazones Para que consagrados A Tu servicio No busquemos Sino a Ti Lo único necesario Y nos entreguemos A la práctica De las obras De misericordia Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Hermanos y hermanas Hemos llegado al final De este Su programa La Buena Nueva Con su servidor Y amigo El Padre Bernardo Moncada Para hoy sábado Sábado Siete de Marzo Recordemos Hay que rozar El Rosario En sábado Mis hermanos Queridos Antes de irme Yo quiero recordarles La campaña De ser embajadores De este canal De Youtube Ustedes saben Que estamos camino Al millón de suscriptores Ya llegamos A 216 mil suscriptores Si cada uno De ustedes Me apadrina Me ayuda a conseguir Cinco suscriptores más Llegaremos A la meta Que nos ha propuesto Youtube El millón De suscriptores Antes de que se acabe Este año Yo se los repito Suscríbase a mi canal Y busque cinco personas Que hagan lo mismo Y ayúdenme A evangelizar A este mundo Que tanto lo necesita Segundo Le recuerdo Que si Dios lo permite Vamos a ir a Tierra Santa Del 11 al 21 de noviembre Voy a ir acompañando Al padre Miguel Arnulfo Abativa Si usted quiere Suscribirse A esta peregrinación Puede comunicarse En California Con la señora Carmen Mendoza Al número Área 424 269 8711 Área 424 269 8711 Y por último Le recuerdo Que hemos activado La visión De realizar Una película Católica Y para eso Necesito que usted Me duele Un dólar Una vez en su vida Ahí En la descripción Del video Aparece la cuenta De Paypal O las cuentas De los bancos Donde usted puede hacer llegar Ese dólar Para la evangelización Ayúdenme A realizar Una hermosa Película Católica Y no siendo más Mis hermanos Y mis hermanas Me despido Impartiendo sobre ustedes La santa bendición El Señor Este con ustedes Y la bendición De Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Desciende sobre ustedes Y permanezca para siempre Amén Amén